Bueno, muy bueno el informe que preparó la producción. Me parece, y me gustaría un poco arrancar con Mauro, que sé que estuvo recibiendo algunos mensajes durante el informe, me parece que el caso más o menos está encaminado en cuanto a su resolución. No hay un culpable, porque para eso se necesita un juicio, y la apelación, y después un tribunal de alzada y demás, pero sí hay un sospechoso, claro, que es Jorge Mangieri, que es el encargado del edificio. Con los elementos que hay, es hoy no culpable, pero sí sospechoso. Sí, la prueba de contexto, la prueba histórica, la prueba científica, todo apunta hacia Jorge Mangieri. Lo interesante es lo que se está moviendo en los medios de comunicación, y a mí me llama poderosamente la atención el aporte que le hizo al abogado del padre de Ángeles, el periodista Ricardo Canaletti de La Señal de Noticias TN. ¿Podemos contar esa historia? Estaba muy bien contado en la nota de Emilio Ruchangi en Página 12, pero destacamos algún aspecto que por ahí no estaba allí mencionado. Escuchen bien esto, por favor. La supuesta llamada que recibe Ricardo Canaletti, provenía de un teléfono de Caleta Olivia. Bien. Una persona que supuestamente decía, se había alejado de Buenos Aires, porque tenía mucho miedo de lo que le podía pasar. ¿Lo llaman a Canaletti y le cuentan qué? Bueno, Canaletti dispone de grabar esa conversación, y le cuentan esta historia acerca de que una persona, de confianza de esta que llamaba, había escuchado una conversación en la noche del lunes, que supuestamente, el contenido es bastante difuso, pero en la que supuestamente se podía, se desprendía de allí. Hace referencia a una conversación, no es que presenta una prueba de la conversación. En absoluto. Habla sobre una conversación que supuestamente la persona que hablaba dice haber escuchado, en la cual se planteaban una serie de cuestiones ligadas a diferencias entre la familia de Ángeles, la misma noche en la que ocurrió supuestamente el episodio... Esto se presentó esta semana, ¿no? Sí, sí, fue presentado. A ver, el circuito fue así. Cuando Canaletti recibe la llamada, graba esto, se lo acerca a Pablo Lanunce, que es el abogado de Franklin Rawson, de la familia, en este caso paterna, de Ángeles, y es Lanunce el que se lo hace llegar al juez Javier Ríos. Y a partir de ahí se produce ese histórico hallamiento que a la noche, una noche en Rabiniani, en la Casa de Roneada, agarraron a todos los vecinos del edificio, lo subieron y lo llevaron a declarar. Dejame darte información de la causa. No hay un solo testimonio de los que se tomaron en la noche, la antenoche, que acredite lo que esa conversación supuestamente dejaba traslucir. Voy a dar una opinión. Si viste tres capítulos de Columbo, ahí me canto la edad que tengo, ¿no? Si viste tres capítulos de Columbo, te das cuenta claramente que eso se llama plantar una prueba para desviar el objetivo de la investigación. Claramente. Para apuntar a la familia. Hacía referencia, además, Mauro, decilo, hacía referencia a un supuesto funcionario del Gobierno Nacional que le ofrecía a los vecinos 25 mil pesos para que se callen. A ver, acá sí ya entramos en el terreno especulativo. Ustedes recordarán que en primera instancia, de las primeras horas de la desaparición de Ángeles, se habló mucho de la figura de Sergio Berni. Que Sergio Berni se acercó hasta la casa. Que Sergio Berni en un momento se habló que había sido el que hizo las gestiones para que la familia de Ángeles, la familia que vivía en el edificio de Rabiñani 2360, se alejara de la supuesta escena del crimen para evitar la contaminación y el ruido que generaba su presencia ahí. Indudablemente, esta sugestiva comunicación telefónica, me parece que lo que quiere hacer es reorientar hacia ese mismo funcionario o hacia alguien de su entorno. Indudablemente, el objetivo apunta a perjudicar y a enviciar y a embarrar una cancha que parecía bastante clara. O volver a vincular a algún miembro de la familia o del círculo familiar como un posible autor o colaborador del hecho. Ahora, ¿por qué vincular a la familia implicaría a un funcionario...? ¿Por qué ensucia al Gobierno Nacional? Yo no termino de entender esa trata. ¿De qué sirve vincular a la familia y a quién le sirve vincular a la familia? Y es incluir al Gobierno Nacional y todo el tiempo meter miedo. ¿Viste? Es como, no entendés por qué, Mariana Fabiani, lo que decía recién Canaletti, es todo el tiempo meter miedo. A ver, esto figura en el expediente. Lo que nosotros relatamos acá no es algo que inventamos nosotros, no es algo que nos contó en un pasillo, nada. Esto figura en el expediente, el testimonio portado por Pablo Lanús, que le acercó el periodista Ricardo Canaletti de la escucha telefónica con la señora de Caleta Olivia. Figura en el expediente. Eso por un lado. Y por otro lado está en las fotos del diario MUI. Y eso no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Yo me acordaba que cuando estuvo Dalma Maradona, casualmente un viernes para El Verdadero o Falso, había dicho que en el diario MUI le habían sacado de contexto o inventado directamente una declaración que ellas no querían que el Diego conozca a su hijo, a su hijo, el hijo de Verónico Ojeda. Y dijo, ese día yo me enteré que existía ese diario, yo no sabía que existía el diario MUI. Y no me extraña que todo este aparato, toda esta información que gira alrededor de lo que dice TN y lo que funciona como las fotos morbosas de Ángeles Rawson, muerta en el SEAMSE, tengan que ver con eso, que la gente conozca que existe un diario que se llama MUI, que es sensacionalista, que es el Grupo Clarín, que nadie conoce, nadie compra. Así que creo que nosotros, hablando del tema, le estamos haciendo promoción gratuita al tema, por otra parte. Déjame dar otro dato más, para terminar por lo menos lo mío, en cuanto a la información. Lo que yo manejo por esta hora es que el juez Javier Ríos está a punto de desestimar no solo la prueba que representaba supuestamente la grabación, sino con todo lo que los testimonios de los vecinos le permitieron construir, absolutamente toda esa línea de investigación. Recuerden que el martes, 2 de julio, es la fecha tope que tiene el doctor Ríos para confirmar la prisión preventiva y disponer lo que pide la fiscal, que es el procesamiento de Jorge Mayeri. A mí me gustaría deslindar al resto de los trabajadores de prensa del diario Clarín y del Grupo Clarín, que seguramente es una decisión editorial que ellos no tomaron. De hecho, muchos públicamente mostraron su desagrado con la tapa del diario MUI. En Telenoche, ¿qué hicieron? Porque ayer en Telenoche sí se hacían cargo. Decían, mañana en el diario MUI va a salir una foto, qué pin, qué pan, promocionando la foto. En Telenoche se hicieron cargo. ¿Qué pasó en el día de hoy? A ver. El foro de periodismo argentino, Fopea, repudió la publicación de fotos del cuerpo de Ángeles Rawson en la edición de hoy del diario MUI. Según Fopea, las fotografías publicadas en la tapa y en el interior de este matutino constituyen no solamente una violación a la intimidad de la propia víctima y de toda su familia, sino también una muestra innecesaria de mal gusto. Bueno, María Laura Santillán, en el día de ayer, en el día de ayer, Santo Viasati, lo veíamos durante el informe, estaba presentando gustoso, diciendo, mañana una privicia, un documento fotográfico, qué pin, qué pan, que no aporta absolutamente nada al esclarecimiento de la causa, no aporta absolutamente nada al esclarecimiento de la causa, lo presentaban con orgullo. Hoy no se hacen cargo y ni siquiera mencionan de que el diario MUI pertenece a uno de los 301 medios, 301 medios del Grupo Garí. Dani, dos cositas se me ocurrían después de ver todo esto y un poco de tratar de sacar en claro un par de días. La primera tiene que ver con que si así se trabaja un tema policial, por ejemplo, donde se está ensuciando el terreno, qué deben pasar con noticias donde realmente hay juegos, intereses muy grandes, muy fuertes. política, económica, corridas y ese tipo de cosas. Lo que decía Beto Cacela, ¿no? Claro, si uno habla de un crimen donde murió una chica joven y hay una situación de quién es el culpable y ahí están jugándose fichas tan fuertes, ¿qué debe pasar en otras ligas? Y por el otro lado, muchas veces reclamamos que la justicia es lenta y que esto... En este caso, se está viendo que la justicia está siendo bastante rápida, quizá por lo que significa el escándalo mediático o la presión de los medios o que la gente también reclama a través de los medios. Bueno, nosotros lo dijimos el viernes del allanamiento, lo dijimos acá, digamos, con qué celeridad actúa la fiscal y el juez, ¿no? Exactamente. Digo, entonces, confiemos en la justicia y en lo que está haciendo y dejemos de creer cualquier cosa que ande circulando por ahí. Porque la verdad estoy cansado de escuchar audio fundamental para la causa, prueba fundamental y después son cosas que se caen en los dos segundos. Pero lo llamativo a veces es que la opinión pública le reclama a la justicia. En este caso, como dijimos al principio, digamos, la justicia está encaminada, está laburando bien, hay pericias, están cayendo, hay pruebas, hay testimonios, si se planta una prueba se desestima. Lo que no está funcionando bien son la opinión pública manipulada por los medios. Acá hay una coartada que están utilizando muchos desde que el diario agotó los 45.000 ejemplares de su tirada. Es una coartada media traidora o traicionera porque en realidad siempre la discusión que nos damos cuando ocurren este tipo de situaciones es que está primero el huevo o la gallina. O sea, la sociedad reclama este tipo de productos o estos productos son los que instalan en la sociedad determinadas posiciones o determinadas búsquedas. Yo creo que los medios son los que instalan en la sociedad determinadas cuestiones y que la sociedad no está como permeable a recibir este tipo de cuestiones de mal gusto porque acá la ética no tiene nada que ver la ética periodística dejemos la de lado la ética de cada uno cada uno tendrá la suya acá tiene que ver con el buen gusto o el mal gusto no hay otra cosa con el morbo y aparte en realidad todos somos morbosos y todos espiamos la foto y se juega con eso bueno, no todos hay un sistema y en ese sistema forman parte los espectadores los que están ahí también, digamos pero hay una responsabilidad periodística que es previa al morbo que puede tener cualquier persona y que esa decisión si se publica esa foto no puede tener que ver nunca con si vamos a vender o no vamos a vender más diarios parece que eso no puede ser nunca justificación y nunca lo lava de culpa yo lamento la verdad que la posición que pusieron Horacio Convertini que es un amigo el periodista que hablaba ahí o que se puso Horacio Convertini que se puso Horacio Convertini la verdad lo lamento porque es un amigo y lo respeto mucho profesionalmente pero la verdad no hay nada que pueda justificar la publicación de esta foto porque no podemos decir que es un testimonio importante que sirve para la causa que suma es una porquería la verdad yo soy uno de los que me negué a mirarlas no, yo tampoco las mire yo no las quise ver pero tampoco me parecería extraño que alguien se tiente de mirarla no sorprende no sorprende que agotó somos enfermos de morbo es así no es ninguna novedad pero no deja de ser preocupante de tantas cosas horrendas en la vida la verdad algo que no suma la verdad no tiene mucho sentido bueno vamos a seguir seguramente con este tema el lunes que viene la semana que viene vamos a darle un giro en el programa